¡Suscríbete al canal! No tiene miedo a las amenazas, ni a los insultos, ni a quienes quieren acabar con la libertad, quienes pretenden boicotear todo lo que significa la libertad de expresión, la libertad política. Y nosotros vamos a desarrollar este campus con toda la normalidad, no nos vamos a ver afectados. Vox es un partido que habla claro y dice las cosas que tiene que decir en cualquier punto. Y sobre todo tienen que tener muy claro todos estos secesionistas y todos estos golpistas que Cataluña no es suya, que Cataluña es de todos los españoles. Y que no nos van a echar de ningún pueblo, ni de ningún acto, ni van a conseguir que cambiemos una sola de nuestros discursos. Nosotros creemos en la democracia, creemos en el Estado de Derecho, creemos en el respeto a la legalidad y a la libertad. Y este tipo de comportamientos totalitarios, de quienes además han despreciado la ley, han intentado dar un golpe de Estado en España, pues no van a tener el menor resultado con respecto a la actividad política. Creo que nuestra presidenta les podrá decir también... Nos comentaba antes el compañero de prensa que precisamente en Tarragona no esperabais tener este tipo de... Bueno, la verdad es que al principio no lo esperábamos, pero ya llevamos una semana que nos están amenazando por redes, porque bueno, están saliendo cosas. Nosotros en Vox no tenemos miedo, yo ratifico cada una de las palabras que ha dicho Javier. Y bueno, hoy nos vamos a enfrentar, nosotros lo que queremos es libertad y nadie nos la va a secuestrar, no lo vamos a permitir. ¡Gracias!